Amables televidentes, muy buenos días, bienvenidos a una nueva jornada informativa de Conexión Atalaína, solo noticias. Erlis, buenos días. Buenos días Manuel, buenos días amables televidentes, bienvenidos a la presente jornada informativa de Conexión Atalaína. Hoy en esta edición tendremos mucha información, preste atención amables televidentes porque en unos instantes estaremos desarrollando todas las informaciones que veremos en nuestros principales titulares. Estos son nuestros principales titulares en Conexión Atalaína, solo noticias. Realizan concurso del bebé chuchutero por la semana de la lactancia materna. Pastoral juvenil junto a diversas instituciones realizaron jornada de limpieza. Nuevo alcalde delegado del Centro Poblado de Uventeni fue curamentado por el alcalde provincial Francisco Mendoza de Sousa. Además, 10 proyectos productivos promovidos por las comunidades nativas fueron seleccionados por Foncodes para su financiamiento. Esto y mucho más en la presente edición de Conexión Atalaína, solo noticias. Ya estamos de retorno amables televidentes para el desarrollo de nuestras informaciones. Durante el programa tendremos un mensaje muy importante para mantener limpia nuestra ciudad. Usted esté atento a este mensaje que continuamente estará apareciendo en sus pantallas para mantener limpia nuestra ciudad de Atalaya. Es una tarea de todos. Todos los ciudadanos estamos involucrados en esta importante labor. Vamos al desarrollo de nuestras informaciones. El próximo 3 de septiembre el alcalde provincial de Atalaya recibirá un importante premio. Veamos esta importante información. Municipalidad Atalaina gana concurso de buenas prácticas en gestión pública. La Municipalidad Provincial de Atalaya, mediante el programa Casa de Espera Materna, ganó el Premio Nacional a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2015, concurso realizado por la organización Ciudadanos al Día, en donde participaron más de 100 instituciones que innovan para servir al ciudadano. En el certamen nacional, la comuna local presentó la experiencia de la Casa de Espera Materna, en la cual se mejoraron el acceso de las mujeres indígenas rurales al parto institucional para la reducción de la mortalidad materna, teniendo en cuenta que la mortalidad materna es uno de los indicadores sanitarios que expresa la inequidad y la exclusión social, constituyendo un problema de salud pública. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Atalaya contribuye con la economía de mujeres de comunidades nativas, situadas a más de ocho horas de viaje. En ese contexto, pone en práctica su política de inclusión social, brindando alojamiento, alimentación, atención médica, entre otras, a la gestante y a su acompañante. La ceremonia de premiación por parte de la Organización Ciudadanos al Día se realizará el 3 de septiembre del 2015 en el Gran Teatro Nacional, en la capital de la República, a las 7 de la noche. En aquella ceremonia, la Municipalidad Provincial de Atalaya recibirá el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2015. Este importante evento también es coorganizada por la Universidad del Pacífico, Diario El Comercio y la Defensoría del Pueblo. El patrocinador es Calidad Gas Natural del Perú, con el apoyo de Semana Económica RPP Noticias y auspiciada por Gestión IBACUS. Una vez más, Atalaya estará en la mira de todo el Perú, gracias a una buena gestión municipal. Importante el trabajo que viene desarrollando la Municipalidad Provincial de Atalaya con este magnífico proyecto que es la Casa de Espera Materna. Y este 3 de septiembre, nuestro alcalde provincial Francisco Mendoza de Sousa estará recibiendo este importante premio. El taller Trátame como te trato ayuda a mejorar la convivencia entre padres e hijos. Veamos esta importante nota. La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de Muna y el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal de la Municipalidad Provincial de Atalaya realizó un taller sobre el buen trato, con el fin de frenar la ola de violencia familiar. La Defensoría Municipal del Niño y Vigilancia Comunal de la Municipalidad Provincial de la Municipalidad Provincial de Atalaya Este evento se realizó en los ambientes del Auditorio Municipal con la participación de un buen grupo de mujeres, quienes escucharon las charlas impartidas por el psicólogo Rufo Alfaro Córdoba, jefe de la de Muna, sobre el buen trato y la violencia familiar, que trae consecuencias que afectan sobre todo a los niños. La inauguración estuvo a cargo de la regidora América Armas Peso de García, en representación del alcalde provincial Francisco Mendoza de Sousa, felicitó la participación de este importante grupo de mujeres, instándoles a hacer réplica de lo aprendido a sus demás familiares y vecinos. Entonces yo creo que ustedes hoy día van a recibir un taller muy interesante, con la exposición que van a hacer, ustedes quizás no todo lo van a tratar, pero sí se les va a quedar algo. Y como dijo la licenciada Nelly, no va a ser el primer taller. La licenciada es la gerente de desarrollo social, ella siempre anda muy preocupada por las mamás, por los niños, entonces eso es lo que queremos, que ustedes reciban, aprendan cada día más. Que no solamente sean las mamás porque tenemos el diferente barrio, sino que también las mamás estén preparadas. Si no lo saben, van aprendiendo cada día más. Veo acá cantidad de niños, que ustedes, hijos de ustedes, esto que van a recibir va a ser muy importante, porque les van a enseñar las maneras, como dicen, trátame como yo te trato, ¿no? El licenciado Efraín Ayala Ramón, responsable del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, sostuvo que esta actividad sirvió para mejorar los lazos efectivos en la familia y se notó una muy buena participación de las madres gestantes y lactantes. El Centro de Promoción y Vigilancia Comunal de la Madre y el Niño y la de MUNA de la Municipalidad de Atalaya se unieron para realizar un taller muy importante que tiene que ver con el trato. Entonces, el tema ha sido trátame como te trato, con el objetivo de reducir la violencia doméstica, la violencia familiar y mejorar los lazos afectivos dentro de la familia para que las mamás traten bien a sus hijos y los hijos también traten bien a las mamás. Ese era el objetivo. Entonces, estaba a cargo del doctor Rufo la exposición, lo desarrolló muy bien y en donde hemos invitado a madres gestantes y madres lactantes de todo nuestro distrito de acá, de la ciudad de Atalaya. Del mismo modo, dijo que como centro de promoción están desarrollando una serie de actividades como prácticas saludables durante los fines de semana para las madres gestantes y lactantes como lactancia materna exclusiva, lonchera saludable, estimulación temprana, conocer los signos de alarma con el fin de evitar la mortalidad materna y muy pronto estaremos trabajando en comunidades saludables a fin de mejorar su entorno. El centro de promoción está desarrollando un conjunto de actividades con el objetivo de que las familias adopten prácticas saludables para que el niño o la niña se desarrolle adecuadamente, que tenga un buen desarrollo físico, mental y social. Entonces, para ello nosotros hacemos un conjunto de actividades para madres gestantes. Todos los días martes invitamos a las madres gestantes y los días viernes estamos haciendo para las madres lactantes, en donde desarrollamos temas como lactancia materna exclusiva, nutrición, enseñamos a preparar a las mamás, por ejemplo, loncheras saludables, sobre lo que es multimicronutriente y sobre la importancia de las vacunaciones, sobre la importancia del control CRED. Y para gestantes hacemos lo que es estimulación temprana, preparación para el parto, señales de alarma durante el embarazo, para que la madres gestantes, una vez que conozca los signos de alarma, también reconozca oportunamente y acuda al establecimiento de salud y así evitamos la mortalidad matada acá en Atalaya. Por su lado, el psicólogo Rufo Alfaro Córdoba señaló que el objetivo del taller del derecho al buen trato es para los integrantes de la familia, tienen derechos pero también tienen deberes y este taller tiene el objetivo de evitar los malos tratos dentro de la familia. Todos los integrantes de la familia tienen derechos y también tienen deberes, hemos estado señalando que a veces se producen maltratos donde predominan los gritos y los golpes y también el trato desigual que muchos padres realizan a los hijos a veces favorecen más a unos hijos que a otros. Y justamente el buen trato está en dar un trato igualitario a todos los hijos y en señalar que la mejor forma de educar a los hijos, de promover su desarrollo integral es justamente a través del buen trato. Después de la charla se sortearon canastas entre las asistentes. Continuamos con más información en Conexión Atalaína, solo noticias. Luego del proceso electoral llevado adelante en Oventeni, amables televidentes eligieron a las nuevas autoridades. Recientemente el alcalde de la provincia juramentó y proclamó a las nuevas autoridades de este importante sector del gran pajonal Oventeni. Alcalde Atalaí no juramenta nuevo consejo municipal de Oventeni. Francisco Mendoza Lezousa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Atalaya, juramentó a Hilter Junior Aucaya Uribella como nuevo alcalde del centro poblado de Oventeni después que el pasado 16 de agosto los oventeninos acudieran a las urnas para cumplir con su deber ciudadano y el mandato constitucional de elegir y ser elegidos. En su alocución, Pacho Mendoza, primera autoridad edil de la provincia, manifestó que el proceso se cumplió con entusiasmo, sin embargo aclaró que el nuevo burgo maestro de Oventeni necesita el apoyo de sus conciudadanos para desarrollar al mencionado centro poblado. Agregó que en Atalaya se vienen más obras de impacto social. La verdad es que con mucho entusiasmo nos vamos a las urnas y votamos por una persona. Y muchas veces ocurre algo que no debe ocurrir en los pueblos. La verdad es que después de haber sido elegido una autoridad, ya dice que ya hemos solucionado todos los problemas porque hemos elegido a una persona. Pero eso es algo equivocado. Esa persona que ustedes han elegido solo no va a poder hacer las cosas. Tiene que hacerse el trabajo comunal, el trabajo mancomunado, el trabajo de ayuda permanente de la población hacia su autoridad para que pueda conseguir sus objetivos. Un pueblo se desarrolla no porque hay discursos bonitos o porque alguien habla mejor que el otro. No, un pueblo se desarrolla por la laboriosidad de su gente, por el trabajo de su gente. El rol de la municipalidad es importante porque promueve ciertas actividades. Pero la actividad principal es el trabajo de su gente. La generación que hace al momento de cultivar sus parcelas, de hacer más grandes sus ganaderías, las actividades que tiene, por ejemplo, el café, hacer una hectárea, dos hectáreas más, van generando trabajo y van generando riqueza, van generando bienestar. Lo importante, lo importante es acá que se tiene que trabajar unidos autoridades y población para que al final vean en adentro. Tenemos metas con nuestro nuevo alcalde. De repente con el anterior, de repente no lo hemos podido cumplir porque son metas muy grandes. Uno de ellos, por ejemplo, es el asfaltado de la carretera y el mejoramiento de la carretera hasta Oventerio. Ese es un sueño que tenemos y que está en proyecto. Ya está en perfil, en estudio, está en pre-factibilidad y ese proyecto se tiene que hacer. Algunos años atrás no creíamos que ahí iba a haber un proyecto de mantenimiento. Se ha firmado un convenio más por un año más para el proyecto de mantenimiento de la carretera que es la vía principal la que une a Oventerio también. Aucayah Oribella, alcalde de Oventerio, agradeció la confianza dada por su pueblo. Aseguró que trabajará por llevar adelante al centro poblado con la ayuda y coordinación con su par de Atalaya, Pacho, Mendoza. Ahora, trabajaré de la mano con nuestro alcalde provincial porque tiene la suficiente capacidad y experiencia. Yo estoy, como dije, muy contento de haber recibido el apoyo de mi pueblo y para trabajar. Yo lo único que puedo decir en estos momentos es que seguiremos trabajando, como han estado trabajando con el gobierno, y trabajaremos en coordinación, en coordinación desde la mano con nuestro alcalde provincial. Nosotros no podemos trabajar aislados, porque si trabajamos aislados no vamos a conseguir nada. Debemos trabajar en grupo para conseguir. Así vamos a conseguir lo que nosotros queremos, trabajando juntos, coordinando juntos. Así vamos a hablar con lo que nosotros deseamos. ¿Cuáles son los proyectos principales en los cuales estén marcados su gestión municipal? Mira, lo primero que tenemos que hacer es la imagen de nuestro pueblo de Venteni. Imagen del pueblo, queremos apertura a todas las calles, que es muy importante, más que nada de repente cuando llegan visitas para que vean que nuestro pueblo está mejorando, está cambiando algo. Vamos a empezar por el pueblo. Empezamos por nuestra casa. Entonces, después ya seguiremos avanzando poco a poco. ¿Cuáles son los principales sectores, según el análisis que usted ha realizado, en lo que va a poner especial énfasis, considerando que la municipalidad delegada también forma parte de la provincia de Atalaya y hay comunidades, más de 40 comunidades aquí en Venteni, que todavía adolecen en ciertos sectores el apoyo de las autoridades? En este caso, ¿usted puntualmente? ¿Cuáles son los sectores en los que va a enfocar para asegurar el desarrollo de Venteni? Mira, tenemos, yo creo, cuatro vías principales en nuestro pueblo y esas vías son conectadas a varias comunidades. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en eso, en las vías principales y luego ya serán las ramadas para las comunidades. Son cuatro que tenemos, uno que es de dirección a Ponchoni, otro que es de dirección a Chumahuani, también hay muchas comunidades que enlazan ahí y luego con dirección a Catoteni. Hay una importante gestión que acaba de realizar el alcalde Pacho Mendoza ante el Ministerio de Agricultura a través de Sierra Exportadora. Hace pocos días hubo un congreso de cafetaleros en los que los directivos de Sierra Exportadora han manifestado el compromiso de crear una marca de café aquí en Oventeni, cual es el café Acheninka, obviamente para darle un valor comercial muy importante y asegurar el mercado. ¿Qué opinión le merece esto? Porque obviamente pobladores, polonos y también nuestros hermanos Acheninka están dedicados casi al 100% con la producción del café. Bueno, contento, es un golazo que se puede hacer aquí en Oventeni. Necesitamos eso, necesitamos más inversión en nuestro pueblo. Si se va a hacer ese proyecto, lo que acaba de decir, magnífico. Y bienvenido, nosotros como autoridades apoyaremos más para que se impulse un poco más todos estos temas. La ceremonia de juramentación se realizó en la loza deportiva local. En primer acto, Francisco Mendoza de Sousa, alcalde de Atalaya, juramentó a su colega de Oventeni. Posteriormente, Hilter Jr. Aucaya Urivela, juramentó a los siguientes regidores. Miguel Castro Roca, Jesús Prudencio Blas Munasca, Jan Yarciño Catamayo Sánchez, Mereno Irancishi Ingrishi y Juan Pablo Rosales Ponce. Miguel Camaiteri Fernández, alcalde saliente, agradeció al alcalde Pacho Mendoza por todo el apoyo a su gestión. Afirmó que las comunidades nativas recordarán las diferentes obras ejecutadas a favor de todas ellas, ya que las autoridades pasan, pero las obras quedan, finalizó. Así es, señor periodista. Yo realmente, primeramente, saludar al pueblo de Oventeni y la provincia de Atalaya, ya que la presencia de nuestro alcalde provincial, que es Pachito Mendoza, realmente, yo como saliente de, después de cuatro años, yo voy a salir contento, ¿por qué? Porque ya hemos logrado lo que hemos querido. En primer lugar, el primer trabajo nosotros cuando entramos en la gestión, un trabajo importante ha sido los DENIS, los DENIS para los niños, para los ancianos, porque la inclusión social ya venía, el que no tenía ningún documento, no era beneficiado por los DENIS. Entonces, en segundo trabajo, el anhelo de nuestro pueblo es el distrito de Gran Pajonal. Ya le estamos logrando, hace poco estuvimos en la PCM para poder, pues, seguir peleando por el distrito. Yo creo que felicitarles realmente al gobierno regional, Jorge Portucarero, que ya deja también, ya ha dejado ya de ser autoridad, y el nuevo entrante también, se tira más de la Oventini, y creo, la nueva gestión, debe coordinar, porque nosotros no podemos estar ajeno, ajeno a nuestra autoridad, competente, porque nosotros solamente recibimos una delegación, nos delegan funciones para así cumplir las obras que realmente el gobierno local que está haciendo acá. Hay dos proyectos importantes que se han logrado durante su gestión, con la insistencia, y sobre todo, llevando la voz de nuestros hermanos a Xenicas, el proyecto de la carretera, la apertura, y el tramo de 23 kilómetros desde el cruce de la carretera a Puerto Copa-Atalaya hasta Ventini, una carretera importantísima para ustedes, y también el proyecto de electrificación, dos proyectos logrados en su gobierno. Así es, así es, realmente para nosotros esta integración era un sueño de nuestros antepasados, los gobiernos que nos han gobernado, pero ya lo logramos, ya lo tenemos, y aparte, otro anhelo es la electrificación, ya que nosotros sabemos porque con Pachito hemos estado por la integración, integración de la electrificación desde Satipo, Puerto Copa, Puerto Copa, Santa Cruz, Santa Cruz, Oventena, Oventena, Atalaya. Yo creo que con esto toda autoridad deja algo. Felicitarle a Pachito, ustedes como funcionarios de la municipalidad, esperamos que sigan trabajando con el nuevo alcalde. Atalaya es nuestra ciudad y nuestro futuro, mantengamos limpia y bella a nuestra querida Atalaya. Diez proyectos productivos promovidos por las comunidades nativas fueron seleccionados por Foncodes para su financiamiento. Diez asociaciones de los núcleos ejecutores de Chicosa, Boca Cocán, Izapani y Airija fueron ganadores del concurso de ideas de negocios que promueve Foncodes. El Fondo de Compensación y Desarrollo Social Foncodes desarrolló nuevamente este concurso con el propósito de apoyar las ideas de negocios emprendedores que presentan los mismos pobladores indígenas de la zona donde vienen funcionando como núcleos ejecutores. En esta segunda edición fueron diez los seleccionados de los trece presentados. En primer lugar, lo ocupó el grupo de interés OPEMP del núcleo ejecutor Boca Cocán, Anexo Shirimashi, que presentó su negocio producción y comercialización de billutería, tejidos y torneado de madera. En tanto, en el segundo lugar estuvo el grupo de interés Las Mamacitas del núcleo ejecutor Boca Cocán, Anexo Puerto Esperanza, que presentó el proyecto producción y comercialización de telares, cestería, billutería y torneado de madera y en tercer lugar lo ocuparon las artesanas de Tahuanti. Hemos sido el primer puesto con el grupo de OPEMP. y agradezco que hemos llegado al primer puesto y agradezco el proyecto de Foncores por eso me siento muy contento de haber agarrado el primer puesto y ahora me siento alegre para poder tener ese trabajo para poder mantener a mis hijos y poder agarrar esos trabajos de artesanías. ¿Si? ¿Qué han presentado ustedes en este concurso? Mamita, cuéntenos. Mochilas, Cuximitas, carteras, billeteras, y después guairuros y otros semillas. Por eso nos pidieron para continuar nuestro trabajo. ¿Ah, ya? Muy bien, ¿Qué les han dicho? ¿Si les van a apoyar? Sí, nos va a apoyar el Foncores. Gracias a ellos también, gracias a Dios que nos ha dado la idea un poco y también agradezco bastante a la autoridad de este proyecto. Gracias y Dios le bendiga. El jefe de la Unidad Territorial de Foncores Pucalpa Rafael Marcos Enciso Narazas explicó que dentro de este mes se hará también un tercer concurso para lograr el mayor número de beneficiarios. El programa busca premiar las ideas de negocios que tienen mucho potencial con el financiamiento, la compra de activos y la asistencia técnica que le ayudarán a mejorar su producción y esta a su vez mejorar su economía. Debemos lograr la autonomía dentro de cada familia, ser autónomos en sus ingresos. Por ello venimos trabajando en diferentes sectores Uno de ellos es Oventeni donde ya se viene ejecutando este programa. La idea de hoy día ha sido justamente premiar aquellas ideas de negocio que tienen mucho potencial para estos grupos para ayudarles a mejorar su economía. Foncores se está trabajando a nivel nacional selva, sierra y costa ayudando a las zonas rurales en emprendimientos que pueden lograr la autonomía de las familias en las zonas rurales. Lo que nosotros queremos es que las familias no dependan de nada, que sean autónomos de sus ingresos, autónomos de sus ideas, autónomos de sus tecnologías para que puedan desarrollarse. En eso estamos luchando en este tipo de proyectos. no solamente estamos trabajando aquí en Raimondi, también estamos trabajando en Curimaná, en Paría, en Oventeni también hemos entrado con estos proyectos y también estamos posiblemente estemos entrando también estamos entrando a Pampa Hermosa y posiblemente también estemos entrando a, como decía inicialmente, a Sabueto, casi la mayoría son nuevos y van a venir. El día 31 también tenemos el último, ahí necesitamos premiar unos 13 y van a venir siempre nuevos. Ya esto lo manejamos nosotros. ¿Qué cree usted que le está incentivando a participar más comunidades en este proyecto importante? Sí, lo que pasa es que la gente cuando se enteran de cómo funciona este proyecto se incentivan, se motivan más y generalmente participan los que manejan pequeños negocios rurales. Ellos son los que entienden porque al inicio no lo comprendían qué cosas eran estos negocios rurales inclusivos pero ahora ya lo están conociendo por eso está sucediendo. En las diferentes zonas que te he mencionado estamos haciendo lo mismo se van a formar microempresas. La idea es formar una microempresa aquí en Airija en los cuatro localidades que te mencioné en los cuatro núcleos. Amables televidentes tal como anunciamos en nuestra edición anterior a continuación presentamos la información que brinde el alcalde provincial respecto al megaproyecto de la carretera el asfaltado de la carretera Puerto Copa Atalaya un megaproyecto que sin duda va a continuar con el desarrollo de nuestra provincia de Atalaya. Hay muy buena información que usted debe prestar atención. Veamos. No son 600 mil soles por kilómetro el próximo año se va a empezar ya lo que es alcantarillas se va a empezar lo que es canaletas las obras de arte se va a empezar lo que es el tema de puentes eso va a durar más o menos estamos hablando de dos años 2016-2017 y el 2018 ya empieza la capa de asfáltica definitivamente no se va a hacer todo junto sino primero se van a hacer por etapas la primera es el ensanchamiento de la carretera el próximo año empieza que estamos hablando de 6 metros de que va a tener ahora tienen 3 metros en algún sitio 2 metros y medio y eso hace que la dificultad para que no puedan venir un trailer grande es acá eso hace 6 metros de ancho que es una carretera normal un metro de calzada a ambos lados estamos hablando de 8 metros de ancho más o menos que va a tener esta vía y sobre todo se va a mejorar el desarrollo de esta carretera se ha seguido una carretera que de una u otra manera en algún momento los madereros han hecho pero definitivamente vamos a trabajar para que este desarrollo y esta carretera tenga las pendientes necesarias para que pueda venir todo tipo de vehículos entonces este tema se está dando hincapié permanentemente tenemos cada 15 días 20 días estamos mandando documentos y haciendo las gestiones con nuestros congresistas nuestros dos congresistas Carlos Tubino y Teofilo Gamarra están mandando a los ministerios y al mismo presidente de la república como congresistas nacionales los documentos nosotros hacemos requerimiento de este proyecto de la carretera nos están contestando permanentemente estamos haciendo las gestiones permanentemente son gestiones muy grandes son proyectos muy grandes definitivamente la carretera cuando esté terminado el estudio definitivo el estudio definitivo porque estamos en el perfil culminando el perfil en estos días de estar terminando pero eso no tiene nada que ver que empiece el proyecto en el próximo año empieza el proyecto si o si en mayo eso es lo que nos ha asegurado el ministro Gallardo definitivamente el próximo año está empezando este proyecto pero a la vez también hay algo muy importante acá amigo Raúl definitivamente nos tenemos que preparar para esta carretera ya porque esto nos va a permitir llevar nuestros productos ya en el primer año en el segundo año ya vamos a tener pues este las canaletas vamos a tener las alcantarillas los puentes vamos a tener la seguridad de que el día que llueva vamos a poder llegar en ese mismo día a Satipo y a Lima vamos a tener la seguridad a través de estos proyectos que se van a hacer pero definitivamente en la parte productiva ya nos tenemos que ir preparando y para eso ya le hemos puesto en agenda nacional a través del ministro de agricultura a Atalaya ya está Atalaya priorizado para que las inversiones se puedan llegar atrás y hay algo muy importante se concretó por ejemplo la presencia de cierre exportadora en Oventeni y ha estado el día 14 ahí en el congreso cafetalero de Oventeni o sea ya ha habido respuestas inmediatas entonces cierre exportadora usted es bueno ya la población debe saber que ha hecho muchos proyectos productivos muchos proyectos pilotos y ahora sus intervenciones de cierre exportadora se están exportando al extranjero hay mucha demanda a través de los productos de diferentes sitios de tanto la sierra de la costa todavía no hemos visto algún producto que sale de la selva pero a través de nosotros a través de este proyecto piloto de cacao café y plátano yo creo que si se va a llegar para que nuestros productores tengan un mercado mucho más grande y se puede exportar nuestros productos o sea esto es un proceso definitivo estamos apostando a proyectos muy grandes a nivel de perfil estamos con un proyecto de 575 millones de soles a través de estudio definitivo debe ser un proyecto de 700 millones de soles más o menos que va a costar esta carretera y definitivamente no es un proyecto pequeño no es un local comunal unas cuantas cuadras de pistas sino es un proyecto de 160 kilómetros que va a tener hasta Puerto Copa esta carretera que es importante para nosotros sin duda amables televidentes importante la proyección que se tiene hasta el momento respecto al proyecto de la carretera el asfaltado de esta vía desde Puerto Copa hasta Atalaya nos vamos a una ligera pausa y tras ella retornamos con más información en Conexión Atalaina Solo Noticias Seguro que hoy también te olvidaste de botar la basura Seguro que hoy también dejaste la basura en la puerta de tu casa Seguro que sigues botando botellas y palos en las cunetas No sigas botando basura en los ríos y quebradas ¿Hasta cuándo vas a dejar de botar desmontes en las pistas y veredas? No conviertas a mi ciudad en un baselero Atalaya es mi ciudad y mi futuro ¡Ponte las pilas! Cambia de actitud y contribuye con Atalaya No arrojes basura Trabajemos unidos por una ciudad limpia ordenada y amigable con el ambiente ¡Oh vecino! El dengue está con nosotros El dengue está en Atalaya Pero ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral que es transmitida por un agente vector que es el zancudo Aedes aegyix Este zancudito inicia su ciclo biológico en los recipientes que tú tienes dentro de tu domicilio ¿Zancudo? Fácil Fumido viviendo y listo ¿O me equivoco? Te equivocas Mientras en tu vivienda existan materiales inservibles como bidones botellas cáscaras de coco llantas o cualquier lugar donde se pueda acumular agua el zancudo siempre estará en tu vivienda ¡Oh no! En mi casa hay muchos materiales inservibles así como de mis vecinos ¿Y qué podemos hacer? Elimina los materiales inservibles de tu vivienda Lava y tapa bien sus depósitos con agua Usa mosquitero Si tienes pieles muy alta dolor de cabeza dolor en los ojos y malestar en todo el cuerpo y observa si le sale puntitos rojos en la piel acude al establecimiento más cercano Atalaya sigue estas recomendaciones ¡Cambia de actitud! Recuerda que sin zancudo no hay dengue porque solo juntos y unidos ¡Lucharemos contra el dengue! Continuamos con más detalles de la información en Conexión Atalaína y en nuestra ciudad específicamente en el Centro de Salud de Atalaya se ha realizado una importante actividad Amables Televidentes en el marco de el Día Mundial de la Lactancia Materna Este concurso se ha realizado y se ha denominado El Bebé Chuchuterito en el marco de la Semana de la Lactancia Materna en nuestro país Veamos esta información La dirección de la Red de Salud y el Centro de Salud Atalaya organizaron un singular concurso denominado Bebé Chuchuterito Atalaíno 2015 en la cual participaron una veintena de madres de familia Este concurso que forma parte de las actividades por la Semana de la Lactancia Materna se realizó en los ambientes del Centro de Salud en la que también asistieron autoridades de la Municipalidad Provincial Subregión y Marina de Guerra que estuvieron como jurados Con el puesto conmemorando el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna Esta semana no solo se celebra en Atalaya se celebra en el mundo en donde en donde se da importancia a aquello que la naturaleza nos ha dado como un don a nosotras las mujeres ¿no? de tener la oportunidad de amamantar a otra vida de tener la oportunidad de hacer que otra vida pueda desarrollarse Los controles que llevan los niños en los establecimientos de salud la mejor en su medición antropométrica es decir la ganancia en su peso y talla así como la puntualidad en los controles de salud de sus niños fueron parte del puntaje que acumularon en la primera fase mientras que las técnicas de la lactancia materna y forma correcta de alimentar a sus niños fue la segunda dando como ganador en la categoría de 0 a 6 meses el niño Johnny Adriano Zarzo Banero de solo un mes de nacido y el segundo lugar fue para Darayana Saavedra del Águila en tanto en niños de 6 a 24 meses lo ganó la niña María Isabel Ordan Limache seguido de Yaminé Serna Vela y Jofre Tello Pinto todos ellos recibieron su premio antes de iniciar el concurso el director de la red de salud y médico jefe del centro de salud Rona Rodríguez y Delga Suárez señalaron la importancia de la lactancia materna y que debe ser exclusiva hasta los 6 meses y desde allí complementar con otros alimentos hasta los 2 años la lactancia materna como alimento universal para todos los recién nacidos no lo olviden 6 meses en forma exclusiva creo que ya lo vienen escuchando día a día pero hasta los 2 años se puede dar de lactancia recién nacidos no se puede reemplazar la leche materna porque es un alimento único aparte que no cuesta no les cuesta ¿cierto? no tienen que ponerla en el refrigerador no tienen que calentarla y nada si el debe estar a la mano si queremos tener nuestros hijos nutridos y que de repente en un futuro pueda ser un médico un enfermero hay que darle leche materna porque eso fortifica alimenta todo el sistema nervioso central trate aparte que también lo va a proteger de las enfermedades como la neumonía o la diarrea creo que una felicitación grande a cada uno de ustedes madres que con ese adentro le dan de lactar a sus bebés definitivamente ya quienes ya han antecedido en el uso de la palabra han manifestado los enormes beneficios de la leche materna pero el beneficio más importante en esta sociedad en crisis es que es gratuito les va a ayudar en cierta manera a mejorar su economía familiar y sobre todo vamos a garantizar un niño sano a Talaíno muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias también a todas las autoridades que gentilmente nos acompañan la semana mundial de la lactancia materna se celebra en agosto en más de 170 países del mundo destinada a fomentar la lactancia materna o natural busca mejorar la salud de los bebés de todo el mundo la OMS recomienda la lactancia materna porque es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable más información en conexión a Talaína a través del canal municipal mantengamos limpia nuestra querida y bella ciudad de Atalaya Pastoral Juvenil junto a diversas instituciones realizaron jornada de limpieza una sociedad y sin embargo todos estamos llamados a concientizarnos a valorar la naturaleza que al vivir esta esta invitación de los santos de Jesús y a través de la palabra Dios para ser protagonistas de forma positiva como dice el Papa Francisco debemos de ser protagonistas de forma positiva para el mantenimiento del cuidado de nuestra naturaleza de nuestra creación la fundación peruana para la conservación de la naturaleza pro naturaleza y la pastoral juvenil de Atalaya JOMIC con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID la Municipalidad Provincial de Atalaya entre otras instituciones organizaron la primera campaña de limpieza de la ribera de Río Tambo quebrada Maranquiari Zapani El grupo juvenil llamado JOMIC ha iniciado esta actividad de limpiar nuestra ciudad de Atalaya especialmente los puertos donde hay mucha contaminación y gracias a la respuesta de la municipalidad del alcalde Pacho Mendoza de todas las instituciones como UGEL las redes de salud los colegios los directores de algunos colegios nos han apoyado para hacer un éxito esta actividad de 48 horas de limpieza y creo que muchas manos también voluntarias han contribuido para que nuestra naturaleza como dice el Papa Francisco nuestra casa común esté limpia sin contaminaciones sin suciedad que enferma a nuestra naturaleza a nuestra madre a nuestra hermana tierra Estas organizaciones que velan por el bien común unieron ideas con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental de la población y contribuir a la mitigación de los efectos negativos del calentamiento global y el cambio climático las cuales hacen estragos en nuestra ciudad principalmente con el tema de abastecimiento de agua Si, realmente hay bastante suciedad en los puertos y quisiéramos pues no nosotros hemos hablado con la gente de los mercados y también concientizando a todas las personas a los niños que están por las calles para no contribuir a una suciedad y a los desperdicios entonces hay que poner las cosas en su lugar en los tachos en las bolsas para que los carros de la municipalidad que recogen la basura día a día puedan mantener limpia la ciudad como decía el alcalde no es la ciudad de Atalaya es la ciudad más limpia de acá de la selva la faena ecológica tuvo el apoyo logístico de la municipalidad provincial de Atalaya que puso a disposición maquinarias equipos y personal para lograr los objetivos trazados esta acción ambiental tuvo una duración de 48 horas y tuvo una importante participación de jóvenes estudiantes de diferentes instituciones educativas de nuestro medio para realizar un eficiente trabajo la brigada de los colegios limpiaron en el bulevar de la ciudad la municipalidad de Atalaya se encargó de limpiar el sector de la feria Sanita Colonia y el mercado la pastoral juvenil hizo lo propio en el puerto del mercado mientras que la red de salud y el colegio San Antonio de Padua acopiaron residuos desde el Mangualito hasta el Peruanito como se recuerda esta actividad que fortalece la conciencia ambiental fue aprobada en reunión llevada a cabo en las instalaciones de la pastoral juvenil donde estuvieron presentes los involucrados entre ella la comuna local a través de la subquerencia de medio ambiente exacto no solo es ahora esta labor humana de limpiar sino también de una oportunidad de concientizar haciendo tachos de basuras según las especies de vidrio de cartón y de alimentos para que no se mezclen los diferentes productos que también hacen una gran contaminación entonces vamos a tener más espacios para poder concientizar a la gente con talleres y también sembrando árboles para que hayan más zonas verdes en nuestra linda Atalaya una importante acción cívica Bables Televidentes que mantiene permanentemente limpia nuestra ciudad mantengamos el orden y por supuesto la limpieza en nuestra bella ciudad de Atalaya continuamos con más información forum sobre el parque nacional Alto Purús fue dirigido a escolares de diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad llevando la información sobre todo de la importancia de cómo proteger este importante lugar en nuestro país como es el parque nacional Alto Purús veamos la información la fundación peruana para la conservación de la naturaleza pro naturaleza en el marco del proyecto conservando las cabeceras del corredor de conservación Purús Manu con el apoyo financiero de la agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional USAID y la colaboración de la municipalidad provincial de Atalaya realizó forum sobre la gestión y objetivos del parque nacional Alto Purús dirigido a escolares de secundaria Armando Pinedo Ramírez coordinador del mencionado proyecto en representación de ProNaturaleza explicó que vienen trabajando de la mano con la unidad de gestión educativa local de Atalaya para capacitar a docentes y estudiantes en temas relacionados al área natural protegida más grande del Perú escolares de instituciones educativas como San Francisco de Asís Hildebrand Dofentes Mariscal Cáceres San Antonio de Pado entre otros llenaron el auditorio del Palacio de los Pueblos Indígenas de Atalaya en el Fórum los diversos panelistas respondieron diversas preguntas relacionadas a la importancia del Parque Nacional Alto Purús Juan Carlos Arevalo Vela del proyecto ecoturismo de la gerencia subregional Atalaya Daichi Zapata Fasabi presidenta de la Corpía Michelle Díaz representante del Sermán Atalaya Daniel Prudencio Torres subgerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Atalaya fueron algunos de los ponentes la importante actividad ambiental culminó con un refrigerio para todos los participantes y con la foto oficial del evento que logró el objetivo de concientización sobre el Parque Nacional Alto Purús en el marco del proyecto conservando las cabeceras del corredor de conservación Purús Manu Ya estamos de retorno con conexión a Atalaina a través del canal municipal el colegio adventista juramentó a centinelas quiénes serán los encargados de apoyar en el orden y la disciplina veamos esta importante nota allá tú como lo cumples pero no defraudes sus compañeros los profesores los padres de familia y Dios está poniendo la confianza en ti joven centinela niño centinela centinela mayor centinela menor brigadier de defensa civil y brigadier de salud total ustedes tienen una alta responsabilidad y cúmplan y cúmplan como tal cumplan con mucho compromiso tanto como José lo hizo José cumplió su responsabilidad alumnos de la institución educativa adventista Atalaya perteneciente a la asociación educativa de la misión del oriente peruano juramentó a sus centinelas y brigadieres quienes serán los que velen por el orden y la seguridad del plantel a dicha ceremonia se contó con la presencia de autoridades de la municipalidad provincial de Atalaya y padres de familia la ceremonia se inició con las palabras del director de esta casa de estudios magíster Manuel Santos Vera hoy se nombran a los niños como centinelas que significa guardias de las ciudades los centinelas antiguamente eran personas que velaban por el bienestar de todo el pueblo que estaba bajo la custodia de Dios ellos no descansaban día ni noche estaban al pendiente de que el pueblo sea resguardado del terrible mal que acontece cuando los enemigos cercan una ciudad los centinelas son un ejemplo de rectitud de disciplina de perseverancia eso es lo que se ha se ha considerado en el nombre de los pequeños así como también tenemos los líderes de salud total la regidora Miri Carmas Peso de García en representación del alcalde provincial Francisco Mendoza de Sousa felicitó a los niños y jóvenes por asumir este reto e inculcó a los demás a respetar la investidura de sus compañeros entonces ustedes entonces ustedes tienen un reto muy grande donde ustedes tienen que cumplir este reto para poder ayudar a sus profesores porque ustedes van a estar a la mira de sus demás compañeros eso no quiere decir que ustedes tienen que ser amigos con ellos compañeros por supuesto la miniatura factura tiene que ser mucho más amigos de los compañeros de los que traen a nuestro lado entonces ustedes van a hacer ese ejemplo ese modelo y si muy muchas veces se fallan porque todos podemos fallarnos podemos caernos para eso ustedes tienen que recapacitar y volver a enmendar la falta en algo que han podido fallar para eso tienen a sus profesores y algo más grande que uno se tiene es Dios que está nos está mirando donde está acompañando está al lado de uno y nunca está solo en la vida si está sola o solo dice me encuentro solo mentira porque te costaba esta Jesús posteriormente el director prestó juramento a la sentinela mayor quien a su vez juramentó a los demás sentinelas mayor y menor brigadieres de salud total y defensa civil comprometes te comprometes en cumplir tus funciones delante de Dios y los hombres muy bien de esta manera como Nalis ha comprometido en cumplir sus funciones delante de Dios y con los hombres así también sean todos ustedes vigías de esta decisión que tiene que ella también haga cumplir las funciones delante de Dios y de los hombres con los demás pequeños que Dios te bendiga la vida más información en conexión a Talaína sujeto en estado de ebriedad estacionó su vehículo en media calle y se quedó dormido obstaculizando el tránsito veamos esta nota un sujeto en total estado de ebriedad se quedó dormido en su motocara en plena calle transitada ni la llegada de la policía nacional pudo despertarlo los efectivos policiales lo llevaron a la comisaría de esta localidad a fin de resguardar su salud y de los transportistas la alerta fue dada por estudiantes y docentes del colegio Mariscal Cáceres señalando que un sujeto dormía en su motocara a eso de las 3 de la tarde del pasado viernes y esta se encontraba mal estacionado impidiendo el normal tránsito vehicular por lo que comunicaron a la policía nacional para poder despertarlo sin embargo el sujeto siguió durmiendo al lado de él su fiel compañero que lo cuidaba no sabes por qué te han traído te has quedado dormido en media calle obstaculizando el tránsito has tomado mucho ¿te has pedido mucho? ¿ah? no, no se está manejando ¿quién está manejando? tu dueño ¿tú eres pasajero? no, no ¿y quién está yendo la moto? él me dirá el daño de la tarjeta antes de culminar con la presente edición de Conexión Atalaín amables televidentes tenemos importante información que brinda el alcalde de la provincia Francisco Mendoza de Sousa respecto al presupuesto que va consiguiendo la municipalidad provincial a través de reuniones con el ministerio de agricultura y otros importantes sectores como de vida para financiar y ejecutar proyectos productivos como el cacao el café y el plátano principalmente veamos esta información estamos evaluando ahorita la parte legal para firmar y suscribir el convenio con el ministerio de agricultura para que haya una intervención directa se ha atendido a la costa política de estado se ha atendido a la sierra política de estado pero no se ha atendido a la selva como política de estado entonces nosotros estamos dando esos pasos importantes para que el ministerio de agricultura directamente pueda apoyar con tres programas uno del cacao otro del café y otro del plátano que son las tres primeras estamos tratando de incluir también el tema de la yuca y el tema de otras hortalizas más el tema de la ganadería también que es importante que se ha hablado también en esta reunión y yo creo que con eso ya vamos a estar insertados dentro del plan nacional de intervención del ministerio de agricultura para el financiamiento correspondiente de diferentes proyectos eso es importante se hará un programa piloto de inversiones a través de agroideas para lo que es el programa cierre exportadora se encargará de elaborar tres planes de negocio para ser presentado agroideas que son importantes que ellos mismos lo proyectan y a través de agroban financiar estos proyectos agroban también mejorará las ofertas de crédito a toda la zona de Oventeni que ha estado pidiendo ahí en ese momento ha estado el director nacional agroban al costado porque depende del ministerio de agricultura y se le ha dicho pues que sensibilice un poquitito a los funcionarios para que los requisitos para los créditos en agricultura sean más blandos definitivamente cuando va uno a pedir un crédito tiene una parcela le piden tal cantidad de documentos que al final no tiene acceso justamente al crédito y eso es lo que se necesita para implementar y para crecer un poquitito en agricultura créditos blandos créditos frescos créditos que te ayuden a mejorar a mejorar a mejorar esto se firmará un convenio con el ministerio de agricultura que eso ya definitivamente está ya en el proceso se presentará el proyecto de cacao para el cofinanciamiento a debida ya se han tenido reuniones importantes con funcionarios de alto nivel vamos a ver que ellos nos cofinancien una gran parte hasta 5 millones nos pueden financiar entre el gobierno regional que hay una partida ya para el año 2016 del gobierno regional gracias al presidente al gobernador regional que ha decidido y a la consejera de Iquispe también que han apoyado en esta gestión para que para el próximo año en este proyecto de un millón de soles más el financiamiento de la municipalidad para el próximo año para el 2016 de un millón de soles y la diferencia de este proyecto que es algo de 8 millones 900 mil soles se pueda financiar a través de debida ya se están haciendo ya se están haciendo las coordinaciones necesarias posiblemente estemos conversando ya con el director ejecutivo de debida para 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 los próximos días ¿no? para que ya se defina de una vez este proyecto que si les ha interesado muchísimo que si ha causado expectativa en ellos porque han atendido ya en 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 atalaya todavía no tienen ningún proyecto no sería el primer proyecto financiado por debida y en el tema de cacao ¿no? El sector agrario amables televidentes de acuerdo a esta información que acabamos de apreciar en los próximos años tendrá un importante auge poniendo a la provincia de atalaya como una de las principales provincias productivas en nuestra región bucayali y en las regiones amazónicas estamos llegando ya a la parte final de vuestra programación muchas gracias por su amable y correr sintonía a través del canal municipal nos encargan saludos especiales para nuestros amigos televidentes de Maldonadillo y también de 8 de mayo Pacho Mendoza y también de los sectores de La Loma aquí en nuestra ciudad de atalaya muchas gracias amables televidentes por su gentil sintonía buen fin de semana gracias Gracias.